O sea, si te faltaban razones para pensar que en el 2020 está en la fregada ahora dos huracanes simultáneos. Y lógicamente también el desastre que dejó en República Dominicana. Saludos y todo nuestro apoyo a la comunidad de República Dominicana y a la gente que vive en México también. A lo dominicano. A lo dominicano. Sí, dominicano. Lindo, lindo lugar. No lo conozco. He visto videos y fotos de algunos compañeros que han ido. Muy lindo lugar. Y bueno, ahora sí que fuerza y ánimo a República Dominicana que fue azotado por este problema meteorológico que ahora se dirige, como bien dice Armando, a Estados Unidos. Y un saludo a uno de mis raperos favoritos de la historia. Bien. Que se llama Énfasis, que es el que canta la de para arriba, para abajo, lento, lento. Que él dice en una de sus ocasiones, I am the Dominican Justin Bieber. Que yo digo, ¿qué quiere ser el Justin Bieber de cualquier lado? Sí, es lo que iba a decir. Entonces, acaba de decir con esa confesión que también es joto. No digas eso, que nos van a... Que se van a... Se nos van a... A poner punks. Sí, se nos van a poner punks. No, no, no. Una cosa horrible, ¿no? Me refiero en el sentido de Molotov. Bueno, el asunto es que Énfasis es de República Dominicana y me cae chido. Sí, cómo no. Bueno. El otro que me cae chido también es Juan Luis Guerra. Pero él no es de Dominicano. Esos 440. Sí, pero él me cae bien porque... Porque cae bien con sus 440. ¿Ese es Dominicano, no? No. Ah, no puede que sí, ¿eh? Sí, 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 es República Dominicana. No, Dominico. A ver, vamos a ver. Ah, Dominicano, sí. Ah, bueno, entonces también Juan Luis Guerra me cae bien también por ser de República Dominicana. Cómo no, cómo no. Quisiera ser un pez. 63 años. 63 años, 1,96 de altura. Aunque lo único que no me cae tan bien es que él hizo la famosa canción de... Me sube la bilirrubina. Y resulta... Sí, la de... Claro, sí. Y resulta que la bilirrubina... Si te sube la bilirrubina es algo muy malo. Entonces no sé cómo puede ser una canción romántica esa. No es romántica, no es medio de chunga. Sí, es media romántica porque dice... Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras y no sé qué y no sé cuánto. O sea, es como una especie de... Te quiero conquistar. Pero no... Pero la bilirrubina alta en el ser humano es mala. A mí la que me parecía horrible era la de que quisiera ser un pez. Para mojar mi nariz en tu pecera. Para no tener que andar en pecera. Es un buen albure ese, ¿no? Qué canción más horrorosa esa, ¿eh? La neta. O sea, quien cree que es romántica es porque no le ha entendido qué carajos dice la canción. Es un... Es un albur gigante. Como diría por ahí, es una pelotudez. Impresionante esa canción. A diferencia de las canciones del Puma Rodríguez, él sí es venezolano. Ah, José Luis Rodríguez, el Puma. Que lo mejor que ha hecho en toda su carrera es su hija. Genesis Rodríguez. Qué barbaridad. Que ya está despuntando en Hollywood, ¿eh? Ya tiene muy buenos papeles. Genesis Rodríguez es lo mejor de la gran película y superproducción Casa de mi Padre. Es cierto. Que quien no ha visto Casa de mi Padre no ha vivido. Es buena película también. Es como la de Pueblo Chico Pistola Grande. ¿Cómo era? Pueblo Chico Pistola Grande. Sí. O A Hundred Ways to Die in the West. Sí, son películas de culto. Pada, padecírtelo así. La de Casa de mi Padre es la mejor película que ha hecho Diego Luna y Gael García. La de Casa de mi Padre es la mejor película que Sí. Just haven't pelejado. No. Podéis tienes que llevar a una periódica coisa. ED удadora.